Lo mismo, mirad, aquí me acompañan en esta sesión. Está nuestro presidente, Javier Fernández del Moral. Hola, presidente. Y los miembros que van a participar, los ponentes que participan en la mesa redonda, empezando por el moderador, que es Pablo Andrés Iglesias. Hola, Pablo. Buenos días. Están también María Eugenia de Blas, Luis Manuel, Martínez y Marc Masic. Hola, buenos días. Buenos días. Te agradecemos muchísimo tu presencia y el apoyo en este acto. Pues muchas gracias a vosotros sobre todo, a todos por invitarme. Muchas gracias. Gracias. Pues estamos esperando unos segundos que esté todo ajustado, ¿vale?, para empezar. Comenzará el presidente dando una justificación de por qué el Día Internacional de las Familias. Ok. Después daré yo una bienvenida desde la Fundación de Family Watch y ya te introduciré y te daré paso para que hagas tú de manera oficial la inauguración a este acto. Y a continuación comenzará ya comenzará ya el desarrollo de la mesa redonda con los ponentes y conducido por Pablo. Y después ya será la clausura con la directora de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio, con Patricia Betún Arcea. Muchas gracias. Pues yo creo que ya, Javier, cuando quieras podemos empezar. ¿Estás silenciado, Javier? Silenciado. Silenciado. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muy bienvenidos. Un año más nuestra Fundación Family Watch se une a la celebración que todos los años a estas fechas, es el 15 de mayo, pero lo solemos realizar o solemos celebrar en torno a esa fecha, siguiendo la recomendación de la ONU, para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para niños, niñas y jóvenes. Y a las familias depende además que los seres humanos logren integrarse de manera sana y completa en su entorno y de esta manera alcanzar niveles de convivencia donde se respeten habitualmente las reglas y las normas que rigen a toda la sociedad. Para hacer un poquito de contextualización, divulgación, haré una brevísima historia de esta jornada. En la década de los 80, las Naciones Unidas comenzaron a centrarse en temas relacionados con la familia. Ya en 1983, y siguiendo las recomendaciones del Consejo Económico y Social de la Comisión de Desarrollo Social, pidió al secretario general que promoviera entre los encargos de adoptar decisiones la mayor conciencia de los problemas y de las necesidades de la familia, así como de las formas eficaces de satisfacer dichas necesidades. Más tarde, el Consejo pidió a la Asamblea General que considerara la posibilidad de incluir en su programa el tema Las familias en el proceso de desarrollo, con la idea de pedir al secretario general que iniciese un proceso para crear conciencia sobre este asunto entre los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y la opinión pública. Precisamente, el 9 de diciembre de 1989, es la Asamblea General la que proclama el Año Internacional de la Familia, y unos años más tarde, en 1993, se decide celebrar ya el Día Internacional de la Familia cada 15 de mayo, con el fin de dar a conocer las cuestiones relativas a familias como las que afectan a los procesos sociales y económicos. Esta celebración de hoy, este Día Internacional de las Familias, nos va a permitir, una vez más, reconocer, identificar, analizar aquellas cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución, para fomentar y favorecer el mantenimiento y la mejora de la unidad familiar. Es justamente esta jornada la que hemos elegido con el tema de Familia y Nuevas Tecnologías, sobre la que versará la mesa redonda que tenemos programada para esta jornada, y yo simplemente quiero agradecer a todos y cada uno de los participantes, por supuesto, empezando por la presidenta de esta sesión y vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, que ya hemos tenido la satisfacción de tenerla presidiendo otro acto en el Congreso hace un año, creo recordar que un año, ya no he perdido la cuenta si es uno o dos, pero en cualquier caso estamos, en fin, en tu casa, teóricamente, Ana, y muchísimas gracias por tu hospitalidad. Por supuesto, agradecer también a Patricia Benzunartea, la directora general del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, el que nos clausure después esta jornada, y, por supuesto, a todos y a cada uno de los intervinientes que ya han sido presentados y a los que yo quiero agradecer muy sinceramente su participación en esta jornada de hoy. Le paso la palabra a nuestra directora general, María José Olesti, para que ella siga introduciendo a los distintos participantes. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, presidente. También quiero transmitir, me uno en esos agradecimientos, y transmitir a todos los que nos acompañan en esta jornada, este año de forma virtual, de la celebración del Día Internacional de las Familias, y de una manera muy especial a quienes participan en este acto. En primer lugar, a la excelentísima doña Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, que será la persona encargada de inaugurar este acto, que, como bien dice el presidente, ya contamos con su presencia hace dos años. Muchas gracias, de nuevo, por el apoyo. Y también a don Pablo Andrés Iglesias, que será moderador y conductor de esta mesa redonda. A los ponentes de la misma, a doña María Eugenia de Blas, a don Marc Masid y a don Luis Manuel Martínez. Y, desde luego, a doña Patricia Benzunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que será la encargada de clausurar este acto. Bien, como decía el presidente, para este año, 2021, el tema escogido en el Día Internacional de las Familias es el impacto de las tecnologías en el bienestar de las familias. Siendo también una de las grandes tendencias sugeridas desde este organismo internacional para todos los preparativos y la celebración del 30 aniversario del Año Internacional de la Familia, que tendrá lugar en el próximo 2024. La pandemia por la COVID-19 nos ha demostrado lo importantes que son las tecnologías digitales, tanto en el ámbito laboral, como en la educación, y, desde luego, en la comunicación en general. Y esto lo hemos visto cómo se ha acelerado con este confinamiento y todo el transcurso de este último año, el uso de estas plataformas digitales, el trabajo en grupo, desde la llamada nube, las nuevas formas de trabajar, la proliferación del trabajo a través del Big Data y de la inteligencia artificial, etc. Desde luego, el papel de las familias en este tema, especialmente el papel de las madres y de los padres como principales educadores de los hijos, es sin duda imprescindible. Se abren en nuestro hogar nuevas oportunidades para mejorar la comunicación con nuestros hijos, para conocer qué consultan en Internet, cómo y con quién se comunican. Y esto, desde luego, exige un trabajo de diálogo más estrecho con ellos. Pero también, los padres necesitamos establecer una serie de normas, de lugares de uso de las distintas pantallas, establecer un horario, la prohibición de usar estos dispositivos móviles durante las comidas o al irse a la cama, que los ordenadores estén en lugares comunes. Todo ello potenciando un uso responsable de estas tecnologías basado siempre en el respeto, en la igualdad, en el valor a la intimidad, en el valor de la imagen y en poder prevenir de alguna manera las consecuencias que se derivan cuando hay un mal uso o un uso inadecuado de las tecnologías. Convirtiendo, por tanto, todo este tema en una herramienta más, en una posibilidad más para poder educar, guiando siempre a nuestros hijos a ese uso seguro y responsable de Internet, de ese mundo virtual que, como el real, tiene también normas y límites. En este sentido, es importante una apuesta clara, por tanto, por la conciliación y por la corresponsabilidad para que de esta manera podamos los padres y las madres dedicar tiempo, no solo un tiempo de calidad, sino también de cantidad a nuestras familias. Pero también que se les pueda proveer a las familias de elementos de seguridad como filtros parentales o antivirus que garantizan, de alguna manera, no solo que cuando los niños accedan a Internet lo hagan en sitios que sean acordes a su edad, sino también que lo puedan hacer de una manera segura. Recientemente, el INE, como sabemos, ha publicado que una de cada diez familias con hijos en edad escolar no tienen acceso a Internet. Las encuestas realizadas también por The Family Watch a los hogares durante el confinamiento resaltaban este dato de la brecha digital, esas dificultades que tenían muchas familias para poder facilitar a sus hijos el acceso académico en remoto. Necesitaban, por tanto, estas familias avanzar en poder conseguir que realmente se garantice una mayor igualdad entre todas ellas. Con esta celebración y con esta jornada y desde luego con la presencia y el apoyo de todos ustedes, queremos dar ese rendido homenaje a todas las familias. Creo que se lo han ganado especialmente en este último año. Para que así también se pueda reconocer el papel fundamental que tienen en la crianza y en la educación de los hijos, pero también para resaltar una vez más a la familia como la célula fundamental que tiene la sociedad. Sin más, cedo la palabra a la excelentísima doña Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, para que inaugure este acto a quien agradezco de nuevo su presencia y apoyo institucional al mismo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, presidente. Gracias, María José. Y gracias a todos los que nos están siguiendo. Bueno, primero que, como vicepresidenta del Congreso, es un placer estar inaugurando con ustedes esta jornada tan importante que ya es una tradición. Lamentablemente, el año pasado no se pudo celebrar y habíamos hecho hace dos años, habíamos tenido la oportunidad de hacerlo presencialmente aquí en el Congreso y espero que no nos falte mucho para que, desde luego, el próximo año estaremos todos vacunados y afortunadamente habremos resuelto este problema tan gordo que ha sido el coronavirus en España. Esta es una buena costumbre de Family Watch que se consolidó ya, sobre todo desde que la ONU había dicho que todos los 15 de mayo se incorporaría plenamente a la agenda de actividades este día, el Día de las Familias. Yo creo que fue un momento clave y un momento fundamental y por lo tanto muchísimas gracias don Javier Fernández del Moral, muchísimas gracias María José, no por lo de hoy que también es muy importante sino por lo que lleváis haciendo tanto tiempo y tantos días especialmente con vuestros informes tan rigurosos de cuál es la situación real de las familias y cuáles son las necesidades reales de las familias en nuestro país. Y este año habéis elegido un tema que a mí me parece fundamental, que es el de las familias y las nuevas tecnologías. Esa transición social justa hacia el desarrollo sostenible que dice la Comisión de Desarrollo de la ONU, la función de las tecnologías digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos. Y como ahora se habla tanto de brecha digital, a mí me gustaría decir que es clave que en las familias no haya brecha entre las familias. Me gustaría deciros que el impacto de todas las tecnologías tienen que venir a mejorar el bienestar de las familias y no al revés, que haya brecha entre las familias precisamente porque no tienen acceso a la formación ni a las tecnologías. La pandemia, si me lo permitís, nos ha revelado la decisiva importancia de las tecnologías digitales en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la comunicación y nos ha hecho que aceleremos los procesos de cambios tecnológicos. Es decir, lo que para ahora para nosotros es una cosa habitual, tener este Zoom, estas, las webinars, etcétera, esto es algo que ha venido para quedarse. Yo recordaba el otro día a mis compañeros que siendo secretaria de Política Social de mi partido, ya el modo normal de comunicarme en el año 2008, 2009, era por videoconferencia y a veces me decían ¿pero por qué? Digo, pues primero porque es muy eficiente, segundo, porque las personas tenemos muchas cosas y además nos intercomunicamos personas que no solo vivimos en Madrid, con respeto a todos los de Madrid, pues hay gente que somos de provincias, ¿no? Y entonces necesitamos las tecnologías. Pues bien, la creación de las soluciones digitales han venido para quedarse, pero afectan a todos los ámbitos, al ámbito del empleo, al ámbito de la competitividad, al ámbito del medio ambiente, al ámbito de la educación, y al ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral. La clave está en cómo incorporamos las tecnologías a la familia para que mejore la calidad de vida de la familia en su concepto amplio de familia y de sus necesidades. Por otra parte, no podemos ignorar que el uso de las nuevas tecnologías también nos exige que reforcemos los derechos fundamentales y la seguridad de los usuarios. Una necesidad que se acentúa cuando hablamos de menores. Y sabéis lo que he trabajado en este tema, en el tema de formación y de desarrollo individual y social. Nosotros basamos en algo fundamental el derecho individual, derecho a tener información, al acceso a la información y al despero también al desarrollo individual y el desarrollo en el entorno familiar. Hay quien ahora ha puesto de moda la palabra familia o la quiere poner de moda. Nosotros ya, primero porque nacimos en una familia, para nosotros el concepto de familia y los derechos de la familia vienen desde hace muchos años. No hemos acuñado ahora el término familia, de nuevo acuño, o algunos que vienen a decirnos también que parecería que no hemos hablado o que nadie ha hablado hasta ahora de familia. Hay un tema que me parece importante de resaltar en esta pequeña introducción que seguro que aporto poco pero lo hago humildemente que es la estrategia del Consejo de Europa para los derechos de los niños y las niñas 2016-2021 donde ya claramente define las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que añaden una dimensión totalmente nueva a la crianza de los hijos. Ciertamente, ser padres en el siglo XXI implica entender nuevas realidades de la educación familiar pero no porque nadie os vaya a decir a las familias cómo educar a vuestros hijos. Al contrario, dentro de esa libertad las tecnologías han venido para ayudar precisamente y las generaciones más jóvenes son ya nativas digitales y el proceso de su maduración personal y cívica se lleva a cabo en permanente contacto con instrumentos y medios tecnológicos cuyo uso no puede desligarse de las consideraciones éticas de la libertad de las familias pero de las consideraciones éticas que todos tenemos o podemos abordar. Corresponde, pues, a mi juicio a los padres aportar esos valores éticos y cívicos también a la escuela también a la sociedad pero también a los padres. Yo os quiero confesar que mis valores éticos y cívicos han venido fundamentalmente de mi familia y de mis maestros y de mis profesores pero han venido de mis padres y es obligación nuestra de los legisladores y de los representantes políticos el generar normas y políticas bien trazadas y en un contexto posible que es esencial que es la labor formativa que tiene que tener la familia y el entorno desde luego escolar el entorno de los profesores. Una labor y por cierto también de ese entorno de amigos de nuestros hijos de los niños permanentes. Una labor que es esencial para mí para la vida colectiva y que ante la presencia de nuevas tecnologías exige que conozcamos y comprendamos mejor las necesidades y que seamos capaces de protegerles frente a lo negativo que puede tener el acceso global a la información. Quisiera también aprovechar para deciros que se está llevando a cabo un trabajo de iniciativas legislativas en esta Cámara que son fundamentales. desde la organización a la que pertenezco tenemos la satisfacción de haber regulado por primera vez el teletrabajo de haber ampliado la reducción de la jornada de haber llevado el permiso de lactancia y el permiso de paternidad adelante. Y fueron avances indudables pero sin duda todavía queda mucho por hacer. La última directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conciliación hay que desarrollarla hay que desarrollarla y especialmente en el contexto post-COVID en el COVID y post-COVID la corresponsabilidad la brecha laboral y salarial el reto demográfico el fomento de la natalidad y el envejecimiento. Estoy poniendo temas sobre la mesa que son de los que vais a discutir porque hablar de tecnología es hablar de cómo podemos ser capaces de que la tecnología nos ayude en el tema por ejemplo de que cuando se habla de conciliación no solo se habla de la conciliación de las madres las madres y de los padres y no solo se habla de la conciliación con nuestros hijos con vuestros hijos sino también la conciliación con respecto al cuidado de nuestros mayores y eso tiene que ver con las políticas que favorezcan precisamente el envejecimiento activo por tanto es necesario desarrollar políticas que lleven a un equilibrio un equilibrio por ejemplo tanto que se habla de las mujeres y que tanto se dedican a decir ellos ellas y ellas aquí lo importante para mí es el equilibrio de la vida familiar profesional y personal de las mujeres y de los hombres estudiando fórmulas de trabajo flexible del permiso parental de permisos para cuidadores la participación de las mujeres en el mercado laboral no olvidemos que en el último año más de 200.000 mujeres se han ido al paro el reparto igualitario de las responsabilidades del cuidado de las familias la eliminación de desigualdades en salarios y en ingresos y también todo lo que tiene que ver con aprovechar el plan de recuperación y resiliencia precisamente para eliminar esas trabas por ejemplo no podemos permitirnos eliminar la reducción fiscal por la tributación del IRPF de manera conjunta sería retroceder o por ejemplo tenemos que seguir adelante con las iniciativas que se llevaron a cabo en esa ley de protección a la infancia que iniciamos como sabéis mi organización a la que pertenezco en el año 2017 la ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia que afortunadamente ha visto la luz y que como sabéis hemos incorporado un 25% del total de todas las enmiendas y en esa ley precisamente algo de lo que yo trabajé con mi compañera Alicia que sabéis que es la portavoz de asuntos sociales es la perspectiva de la discapacidad como un elemento más de enfoque inclusivo y accesible tener en cuenta las familias que tienen también con sus hijos con sus mayores que tienen el tema de la discapacidad como un tema permanente en sus vidas etcétera y también crear en lo que más insistimos entornos digitales seguros y protocolos de verificación de edad que creo que eso ha sido un elemento clave y fundamental asimismo quería compartir con vosotros que hemos incorporado en estos últimos días al registro del congreso una proposición no de ley para impulsar medidas de apoyo a las familias numerosas que creo que es un tema clave y fundamental en la proposición que hemos incorporado se hace para ver la necesidad de garantizar que la condición de familia numerosa no solo dependa perdón dependa solo del número de hijos de la necesidad de mantener el bono social lo diré de nuevo en esa proposición se hace ver la necesidad de garantizar que la condición de familia numerosa solo dependa del número de hijos de la necesidad de mantener el bono social de modificar la regulación del complemento de maternidad de eliminar la limitación del número de hijos para su cálculo o la necesidad de ampliar la duración del periodo de escendencia por cuidado de hijos y por lo tanto instamos a permitir que el título de familia numerosa lo ostente tanto el padre como la madre en los casos de separación o divorcio con custodia compartida o de convenio regulador con miras al acuerdo de concesión de la pensión alimenticia es para nosotros una iniciativa que tiene muchísima importancia que uno de los progenitores pueda solicitar el título de familia numerosa sin consentimiento expreso del otro y también lo que llamamos y a mí esto sí que me gustaría hoy destacarlo especialmente así lo haremos en un acto que va a tener el partido popular el lunes y que queremos nos gustaría contar María José con vosotros en alguna de las mesas redondas es la perspectiva de familia que he aprendido mucho de vosotros de Family Watch hemos defendido que se incorpore esa perspectiva de familia tal y como se incorpora por ejemplo la perspectiva de género con la que estamos de acuerdo y quisiera expresar mi reconocimiento de verdad por vuestras valiosísimas aportaciones que habéis hecho y que ya en el 19 impuso una impulsáis esta es una jornada para mí de las más interesantes que se han hecho en la Real Academia de Jurisprudencia y de Legislación y por lo tanto yo si tuviera que resumir hoy en el día de hoy mi homenaje a Family Watch es por favor también tiene que haber perspectiva de familia no nos podemos permitir que no haya perspectiva de familia como también quiero deciros que estoy preocupada por las madres trabajadoras que se jubilan y por las lagunas de cotización que han tenido por sus hijos por el cuidado de sus hijos que como sabéis yo era miembro del gobierno de España cuando se llegó aprobamos en el Consejo de Ministros el complemento de maternidad a las pensiones que incrementaba la prestación de las mujeres un 5% en el caso de dos hijos de un 10 para 3 y de 15 a partir del 4 bueno no hace falta que os diga que no estoy para nada de acuerdo con la reducción que se hace en el Real Decreto Ley que ha traído el gobierno evidentemente porque vulnera el principio de contributividad que nos parece fundamental y clave y que es saltarse el pacto de Toledo y el sistema de pensiones que creo que lo teníamos bastante avanzado por lo tanto reivindico también en el Día de la Familia las mujeres que han sido madres que han perdido parte de su vida laboral por cuidar a sus hijos y por lo tanto que hay que reconocerle lo que han aportado a la sociedad y finalmente e incidiendo sobre el asunto de las familias en tiempos de las nuevas tecnologías no quiero dejarte referirme a la necesidad de promover la presencia de las niñas y de las mujeres en la llamada educación STEM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas he contado muchas veces que efectivamente cuando se habla de niñas parece que se nos tienen que dar mal o se nos dan mal las matemáticas o el conducir un coche y algunos vamos que se inventaron este concepto de que las niñas estábamos menos dotadas para las matemáticas quiero compartir con vosotros un secreto solo se me daban bien las matemáticas se me daba bastante mal todo mis buenas notas eran en matemáticas y por eso no por nada no porque piense yo que se me daban bien las matemáticas es porque en mis notas lo bueno siempre era en matemáticas y no en otras cosas y me parece un insulto a la inteligencia que alguien intente dividir lo que se le da bien a los niños y a las niñas y por eso nuestro grupo al que pertenezco en el Senado ha presentado como sabéis una moción para fomentar el talento de las mujeres y la vocación científica y tecnológica desde las aulas yo aquí hice el día también como sabéis estoy en Spiriting Girls y hice aquí un acto también homenajeando a tantas mujeres y a los hombres también y a las niñas pero sobre todo decirle a las niñas desde abajo desde pequeñas que no tienen límites de ningún tipo no lo tienen sus padres no se lo ponen sus padres pues las nos educaron en igualdad a los niños y pues por supuesto no nos dijeron que se nos diera peor por ser niñas las matemáticas y por tanto lo que hacemos nosotros es instar a que en las áreas profesionales de ciencia y tecnología se logre el acceso pleno y equitativo de las mujeres no podemos perder de vista la ciencia y la igualdad de género son factores fundamentales en el desarrollo ODS y si bien es cierto que la participación de las mujeres en las carreras esté aumentando de manera considerable su representación en esas áreas sigue siendo insuficiente y termino ya no quiero quitaros ni un minuto más de tiempo somos conscientes de las extraordinarias promesas de la tecnología y de su capacidad para producir enormes transformaciones pero no obstante el potencial y los logros de la tecnología deberán valorarse siempre por su aportación y esto me gustaría resaltarlo al desarrollo humano y material de las personas creo en el desarrollo de las personas y que contribuya a enriquecer su educación y su conocimiento la transformación del mundo es por el conocimiento también por los principios cívicos y éticos por esa preocupación de la igualdad de oportunidades de todos en el mundo y por esa palabra que se ha puesto tan de moda de empoderar al individuo y el individuo dentro de nuestra sociedad que hacer un siglo XXI que sea un tiempo de libertad y de justicia y de progreso y termino con una frase de un escritor francés de Anatole France que decía que el futuro está oculto detrás de los hombres y mujeres añado yo que lo hace muchísimas gracias muchísimas gracias Ana Pastor vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados por desde luego has hecho un barrido de todos los desafíos y de las tendencias que desde luego impactan en el conjunto de las familias y de nuevo te agradecemos muy especialmente siempre el apoyo y todo el tiempo con el que colaboras de manera institucional también y personal y ahora sin más cedo la palabra también a Pablo Andrés Iglesias que es director de información y contenidos de Servimedia que será la persona encargada de moderar y conducir esta mesa redonda muchas gracias María José muchas gracias también vicepresidenta del Congreso gracias a las dos dos grandes mujeres a las que conozco personalmente y que creo que hoy han vuelto a demostrar con estas dos intervenciones que no solamente tienen la cabeza muy bien almueblada que conocen muy bien el mundo sino que además le ponen una perspectiva de familia como muy bien habéis destacado y al fin y al cabo una perspectiva humana porque la tecnología creo que en lo que vamos a coincidir todos a lo largo de la mesa redonda que vamos a iniciar ahora y que vamos a empezar a conversar creo que todos vamos a coincidir en que la tecnología al fin y al cabo es presente ya no es futuro es presente pero sobre todo es presente para que esté al servicio de las personas si la tecnología no está al servicio de las personas si somos las personas las que estamos al servicio de la tecnología entonces vamos a construir un mundo a peor como también habéis apuntado bueno para empezar esta mesa yo quiero dar las gracias a todos en primer lugar a The Family Watch evidentemente por organizar la jornada por invitarme para que os ayude a moderar esta mesa a todos los que ya habéis participado y a los que vais a participar a continuación y especialmente por supuesto al público que nos estáis escuchando nos estáis siguiendo y que estáis participando y os recuerdo podéis participar de forma más activa porque a través del chat también nos podéis lanzar preguntas para que las vayamos pasando a los expertos las vayamos respondiendo y bueno pues nos piquéis un poco las dudas que tengáis o cualquier cosa con la que no estéis de acuerdo lo podéis plantear a través del chat y lo comentamos porque vosotros también formáis parte de esta mesa redonda las nuevas tecnologías precisamente facilitan que esto pueda ser mucho más interactivo en vez de estar sentados todos en una mesa y los demás escuchando creo que es recibo también empezar esta mesa redonda acordándonos de todos los que no están de las muchas familias rotas que han quedado rotas en este último año por culpa de la pandemia con más de 100.000 muertos no reconocidos oficialmente en España pero más de 100.000 muertos que según las estadísticas oficiales han fallecido por culpa del coronavirus y desde aquí me gustaría lanzar un gran abrazo pues a muchos de los que nos estéis escuchando que seguro que habéis perdido un familiar querido o gente que hace un año o hace dos años sí que ha participado en estas jornadas y ahora no puede hacerlo de alguna manera es una pena que lo tengamos que hacer así telemáticamente por las circunstancias del coronavirus pero seguro que al año que viene como decía la vicepresidenta del congreso estaremos todos vacunados y ojalá se pueda volver a recuperar de forma presencial y mantener las cosas buenas también que tiene la tecnología para poder llegar a más gente a más sitios e incluso participar bueno en esta celebración con motivo del Día Internacional de las Familias ya se ha expuesto vamos a hablar especialmente de familia y nuevas tecnologías yo estaba tratando de recordar un poco mi vida soy relativamente joven espero que lo veáis así cómo ha sido el avance de la tecnología en las últimas décadas y yo recuerdo cuando era pequeño la mayor discusión sobre tecnología que teníamos en casa era quien tenía el mando del televisor quien tenía el mando del televisor era el dueño el poderoso y eso se limitaba simplemente a cambiar de canal a lo mejor de dos canales o tres canales luego ya unos poquitos más pero no había más discusión sobre tecnología poco a poco los ordenadores fueron entrando en los hogares luego ya los teléfonos móviles y ahora tenemos una situación totalmente distinta porque tenemos multitud de canales de televisión hay muchos hogares por supuesto donde hay incluso varios televisores incluso puede haber un monitor prácticamente en cada habitación dentro de cada unidad familiar hay dispositivos móviles que sean tabletas o teléfonos cada persona tiene el suyo incluso vivimos en un país que hoy en día tiene más teléfonos móviles que habitantes y esto pasa ya además en los grandes países desarrollados es una constante está pasando en todo el planeta eso pone de manifiesto precisamente como estamos cada vez más ligados a la tecnología y eso tiene sus obligaciones tiene sus oportunidades sus ventajas pero también tiene sus desafíos y sus riesgos y creo que en esta mesa redonda lo vamos a poder analizar simplemente me vienen a la cabeza por ejemplo algunas situaciones que yo creo que todos vemos con frecuencia por ejemplo niños que van al colegio o a la guardería sentados en una silla y para que vayan calladitos entretenidos van con un teléfono o una tableta en la mano padres que en un restaurante le dan la tableta o el móvil también y también pues que tiene esto de oportunidad que tiene beneficio que hay mucho si lo ponemos insisto al servicio de las personas y luego también cómo podemos afrontar los riesgos porque creo que las familias siempre nos hacemos muchas preguntas también necesitamos intercambiar impresiones y consejos entre nosotros de cómo actuamos y sobre todo si los expertos nos dan consejos indicaciones seguro que lo vamos a poder hacer mucho mejor y para ello los tres expertos que tenemos hoy con nosotros son Luis Manuel Martínez hola que tal como estás el micrófono muy buenas buenos días encantado de estar aquí por vuestra invitación y nada a ver lo que puedo aportar y aprender como siempre gracias bueno pues seguro que mucho porque Luisma para los que no le conocéis es doctor en pedagogía licenciado en filosofía y ciencias de la educación profesor de teoría de la educación en los grados de educación infantil y primaria de la universidad de Juan Carlos profesor en los másteres de formación de profesorado y competencias docentes avanzadas y director del observatorio de responsabilidad social educativa o sea que casi nada seguro que tienes conocimientos y experiencia de sobra para aportar tenemos también con nosotros Eugenia Blas que tal buenos días sí hola buenos días que tal muchísimas gracias por la invitación bueno a mí y a mi empresa que vengo yo aquí como representante de Orange exacto porque Eugenia Blas es responsable de la estrategia de promoción de uso de tecnologías en Orange España es una de las líneas básicas estratégicas corrégeme dentro de la política de RSC lo que se llama la responsabilidad social corporativa que dentro de Orange además está bastante arraigada y a través de la fundación Orange desarrolla planes muy potentes que tienen que ver con la tecnología y con la educación precisamente que nos lo vas a poder contar a continuación y luego además de eso tienes bueno una formación académica espectacular en España y fuera de España y luego mucha sobre todo mucha experiencia defendiendo implementando proyectos educativos formativos sobre ese uso responsable de las tecnologías dirigido a las familias a la comunidad educativa y por supuesto a la sociedad en general que en Orange lo hacéis bastante bien y nos podrás dar esa visión y ese conocimiento y la experiencia que creo que va a ser muy útil para mucha gente sobre todo si algunos no lo conocen y tenemos también con nosotros a Marc Masid ¿qué tal? Buenos días Pincha el micro Marc Muy buenos días Pablo gracias a a todos por estar y a Family Watch por invitarme una vez más Bueno gracias a ti y a todos por participar Marc es psicólogo experto en adicción a nuevas tecnologías vicepresidente de la Junta de Escuelas Privadas de Cataluña y fundador ICEO sobre todo de Desconecta si no lo conocéis es un programa pionero nacido en 2012 para aprender a hacer un buen uso de las tecnologías y sobre todo que además Marc va a ser precisamente quien nos va a poder alertar de cómo un mal uso de las tecnologías influye en las personas especialmente en los jóvenes porque a través de Desconecta tienen programas precisamente dirigidos a atender a esos jóvenes que son adictos a las nuevas tecnologías y seguro que nos vas a poder poner los límites advertir de cómo podemos también en las familias detectar cuando empieza a haber un problema porque vosotros lo vivís en primera persona y además ayudáis a solucionarlo así que para lanzaros una primera pregunta si queréis un poco así ronda los tres vamos a hacer un diálogo bueno bastante en vivo bastante participativo por parte de todos insisto al público también podéis participar con vuestras preguntas a través del chat pero como primera pregunta me gustaría plantearos a los tres cuáles son a vuestro juicio los retos y las oportunidades aquí lo miro en clave positiva cuáles son los retos y oportunidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen a las familias en este momento ya no a la sociedad sino a las familias Juanma uy Luisma perdona pues así de entrada como un primer reto sería el integrarlo como un espacio de crecimiento para los hijos y de encuentro para la familia y no de desencuentro y luego el saber aprovechar los papás las mamás utilizar la técnica como elemento de facilitar su función como su función parental facilitar que puedan desarrollar mejor su función educativa de los hijos no solo en cuanto al control sino precisamente igual que la tecnología ayuda en las escuelas pues tanto conocimiento que existe en internet y por medio de aplicaciones y tal pues que los padres puedan encontrar información muy concreta muy específica para educar a sus hijos en cada momento circunstancias con ideas ejemplos en fin es una oportunidad en ese sentido y espero que la sacamos a aprovechar Eugenia desde tu punto de vista ¿cuáles son esas oportunidades? Bueno oportunidades yo veo muchísimas oportunidades como muy bien ha dicho Ana Pastor la tecnología tiene que estar al servicio de la familia no a la inversa y además debe contribuir a ese bienestar de la familia yo creo que durante la pandemia ha quedado de manifiesto que la tecnología bueno nos ha permitido continuar un poco la vida con cierta normalidad dentro de la excepcionalidad que nos la que estábamos viviendo porque gracias a la tecnología hemos pedido continuar trabajando nuestros hijos han podido continuar con sus labores o sus tareas educativas nos hemos pedido conectar con nuestros familiares incluso nos hemos podido conectar con familiares que estaban ingresados en residencias o en centros hospitalarios pero sobre todo yo creo que la tecnología lo que está ya aquí o sea no hay que hablar de futuro hay que hablar en presente y y lo que va a permitir o nos va a permitir a todos quizás más a las futuras generaciones es bueno mejorar su aprendizaje porque ahora todo se habla de la formación híbrida de la formación virtual y sobre todo mejorar la empleabilidad yo creo que es que se abre un mundo de posibilidades ahora yo estudié fuera tuve tuve suerte de poder hacer una beca en el tiempo que me tocó y a mí ir a la universidad pero es que ahora es brutal o sea con la tecnología y con las redes sociales las oportunidades que se abren a estas nuevas generaciones y de lo que se trata es que sepan utilizarla de manera correcta y de manera responsable y para eso tenemos que estar las familias dando ejemplo o sea los padres las madres creo que tenemos que estar dando ejemplo y luego también viendo un poco qué consumo hacen nuestros menores de la tecnología que uso dan a los dispositivos y imponer una serie de recomendaciones o de pautas para que saquen el máximo provecho de las tecnologías porque yo creo que aparte de riesgos que los hay pero sobre todo lo que hay es muchísimas oportunidades y efectivamente los riesgos se corrigen o se eviten si podemos establecer esas recomendaciones y dar ese ejemplo a los padres efectivamente ahora hablamos de ello pero Mark primero que pintas tú sobre todo en cuanto a los aspectos positivos que nos ofrecen las tecnologías a las familias seguramente esta sea mala pregunta para mí porque yo porque tú nos vas a contar lo malo sí pero haz ese esfuerzo que tú ves la parte negativa seguro que también puedes decir oye pues mira la parte positiva es esta ¿no? al final por supuesto yo es verdad que en tratamiento en los hospitales veo la parte más negativa por desgracia pero también cuando vamos a centros escolares cuando convives con adolescentes y con adultos también puedes apreciar la parte positiva yo creo que que la pregunta es fundamental interesante la que planteas porque el gran reto es utilizarlas bien y la gran oportunidad es utilizarlas bien ¿no? entonces ahora entiendo que entraremos más al debate pero ¿qué debemos hacer para utilizar mejor las nuevas tecnologías? es el reto yo creo que es muy global y multisistémico y que carece de dejarlo pasar es decir creo que de forma inmediata se debe abordar creo que las familias tienen el reto de poder potenciar las relaciones personales entre ellas cosa que intentaré no ser muy negativo como me has pedido Pablo creo que está pasando es decir entre parejas o la relación padres de madres e hijos el móvil o las nuevas tecnologías de la edad se están afectando por ejemplo en pandemia decían no ya no es que ahora hay más gente adicta a las pantallas yo no creo que haya más gente sino que creo que que se ha detectado más este mal uso era más necesario más urgente el uso de las tecnologías y a lo mejor eso ha manifestado también esa circunstancia porque es que en la pandemia del confinamiento la única forma que teníamos de estar fuera de nuestras casas era con las nuevas tecnologías fuera en el trabajo en la escuela o incluso hablando con tu primo con tu amigo con quien fuera sí pero también era una gran oportunidad para conocer mejor a tus hijos para conocer mejor a tus padres para hacer juegos de mesas o para aprender a aburrirse cosa que los adolescentes actualmente hacen poco yo creo que uno de los grandes retos una de las grandes oportunidades que tienen las familias es pasar tiempo navegando con sus hijos y conociendo nuevas inquietudes que tienen y nuevos gustos o actividades que les apetecen que nosotros desconocemos y que creando un buen núcleo con ellos las tecnologías nos pueden ayudar cuando dices navegando te refieres a acoger a los hijos y sentarnos delante del ordenador precisamente y navegar con ellos o enseñarles a navegar etcétera bien creo que enseñarles a navegar o intentarlo porque desgraciadamente dominan demasiado pronto quizás no es necesario pero sí creo pasar tiempo delante de un ordenador delante de una tableta delante de un teléfono navegando juntos sobre todo por los intereses que hayan dentro tenemos mucha información en el teléfono y aprovechar ese tiempo para como muy bien dices Pablo enseñarles un uso correcto en esa navegación Eugenia decías tú que hay que dar recomendaciones precisamente que hay que dar ejemplo apuntanos algunas desde tu punto de vista y ahora también los demás Luis y Marc lo podemos complementar porque al final yo creo que esto es una receta que tenemos que compor entre todos incluso que ir cogiendo un poquito de aquí un poquito de allá para hacerlo lo mejor posible cada uno en su casa ¿no? Claro yo bueno nosotros desde Orange desde el área de responsabilidad social corporativa donde trabajo yo este tema del uso responsable de las tecnologías siempre ha sido un tema estratégico porque nosotros como operador de telecomunicaciones cuando nos preguntábamos cómo podíamos contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos pues lo que se nos ocurría que nuestra mejor aportación podía ser enseñando no solo a nuestros clientes sino a la sociedad en general cómo hacer un uso responsable y positivo de las tecnologías entonces nosotros hemos desarrollado muchos programas y proyectos de tipo educativo formativo y también campañas de sensibilización sobre todo por ejemplo me viene en mente un programa que tiene bastante éxito que se llama Por un uso love de la tecnología en el que básicamente lo que hacemos mes a mes es poner de relieve o dar visibilidad a riesgos que existen por un mal uso de las tecnologías y que es un riesgo que quizás los padres y las madres desconocen nosotros lo que tratamos son como campañas de bastante impacto bastante mediáticas es por ejemplo pues me estoy acordando de una de las últimas que era acerca del bumping de los niños que duermen con el móvil al lado con el móvil dentro de la cama y entonces al final lo que tratamos es de y por lo tanto no descansan y por lo tanto no descansan y claro y eso tiene consecuencias luego en el ritmo escolar en el desarrollo escolar pues al final una cosa que parece de sentido común que es el móvil no puede quedarse en la habitación de tu hijo o de tu hija déjalo en un sitio fuera déjalo en el pasillo déjalo en una zona de paso pues eso al final es un mensaje que tenemos que transmitir ¿no? creíamos que no pero que tenemos que seguir sensibilizando a los padres y luego solemos también invitar pues algún experto que en este caso invitamos una doctora de la Universidad de Navarra experta en trastornos del sueño para decir lo que decimos es que tiene evidencias ¿no? hay evidencias científicas de que efectivamente si el niño o la niña está jugando al Fortnite toda la noche o está conectado o se despierta porque le mandan un mensaje o un WhatsApp pues a medianoche pues eso tiene o sea tiene consecuencias en su cerebro y en el bueno pues en su desarrollo escolar yo os invito a todos si no los conocéis a visitar esta esta campaña lo hago porque no es una campaña comercial de Orange ¿no? y porque sé que está en muchos colegios y ya la utilizan ¿no? y al final lo que tratamos a través de este proyecto por un uso de la tecnología es decirles a los padres mira lo que consumen tus hijos porque quizás están consumiendo pornografía y tú no lo sabes a lo mejor tienes que abordar el tema de la sexualidad en tu familia o enseñales o mira qué fotos comparten a lo mejor están compartiendo fotos que no deben y a lo mejor están cometiendo un delito con el tema del sexting del grooming y básicamente es eso o sea enseñarles o dar visibilidad a esos riesgos y no solo eso porque vamos quedamos ahí y aportar soluciones ¿no? y decir bueno pues llevamos un experto que te dice o sea cómo puedes evitar esos riesgos o qué recomendaciones seguir en tu hogar pues para que eso no suceda muy bien bueno yo en torno a este a este mundo de de debate en relación a la tecnología pues vas escuchando a muchos expertos con datos empíricos y los padres las madres pues quieren pautas concretas y demás sin embargo me parece que lo que nos ha llevado a esta situación de de gravedad o sea porque yo me apunto al carro de la gravedad de de la situación es el pragmatismo o sea el no mirar el los para qué y los por qué sino el cómo 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 hay que hacer pero por qué para qué o sea qué sentido tiene lo que hacemos por qué tengo que adaptarme a la sociedad que me viene impuesta y no que la sociedad permita acoger la originalidad de cada persona este es el gran o sea para mí desde el punto de vista educativo actualmente tal y como está concebida internet es una acción de violencia a la persona a la originalidad de la persona y por lo tanto en ese decir bueno qué es lo positivo y demás claro que le podemos dar un uso positivo pero para eso tenemos que vencer la violencia y ser dueño de esa situación y para eso tengo que salir de esta cosmovisión que es muy potente o sea que no nos damos cuenta los que no hemos nacido en esta micro cosmovisión de lo que es las relaciones humanas violencia en qué sentido porque quieres decir de alguna manera que nos cosifica estoy pensando por ejemplo en los jóvenes que están más pendientes de el me gusta y de poner su foto guapa en las redes sociales para gustar a los demás pues violencia existencial es decir que todos nacemos con un gran deseo interior de ser originales pero de repente hay contextos que me pueden hacer violencia yo por ejemplo me imagino un águila en un corral y le decimos te meto en el corral para que no te coma el lobo y aquí te educamos con el resto de gallinas porque tú eres gallinácea ¿sabes? y de repente esa águila se convierte en un acosador de gallinas y encima le echas la culpa al águila es que esto interesa un corral inmenso entonces claro que es maravilloso para las gallinas pero libertad y obligar a todo el mundo a vivir en el corral con las condiciones impuestas por una serie parece que es una violentación pongo un ejemplo para que se entienda que no es que esté en contra sino que entiendo que o se usa bien o hacemos violencia imaginemos de la edad de piedra a la edad de los metales el descubrimiento del cuchillo es un progreso espectacular pero yo no le puedo dar un cuchillo a un niño porque sea una novedad porque posiblemente lo use mal y distorsione su desarrollo y su relación con los demás etcétera y respetando la naturaleza de las personas saber gestionar ese cuchillo pero dárselo porque es nuevo pues es un peligro entiendo que sobre todo lo planteas en términos de ir educando a los jóvenes poco a poco porque la vicepresidenta Ana Pasto antes decía una cosa muy palpable evidente de lógica común que es el hecho de que los niños y jóvenes actuales son nativos digitales es decir nosotros hemos tenido que a lo mejor aprender sobre la marcha o ir evolucionando pero ellos ya nacen con teléfonos en casa en la mano etcétera y ellos efectivamente son nativos digitales pero que exista esa realidad y vayan a vivir con ella no significa que les lancemos al océano y les tiremos ahí y ellos se busquen la vida o aprendan a nadar ¿no Luisma? en vez de violencia que aprendan a nadar ellos solos en medio del mar en medio del océano porque directamente se van a ahogar creo que eso que dices a lo mejor nos puede precisamente Eugenia ayudar a explicarnos cómo lo hacéis vosotros desde Orange desde estos programas educativos que estabas mencionando y otros que he mencionado uno pero tenéis muchos más en la Fundación Orange también y dentro de la política de RSC de Orange ¿cómo lo hacéis para precisamente en las escuelas en los colegios ayudar a los jóvenes de alguna manera a poder aprender poco a poco al buen uso de las nuevas tecnologías y a conocer también esos riesgos ¿no? que mencionabas Sí nosotros llevamos ya muchos años trabajando en esta en este tema de la promoción del uso responsable de la tecnología y efectivamente como tú bien dices también el tema de los centros educativos fue uno de nuestros o sigue siendo uno de nuestros principales targets sí que es verdad que al principio cuando empezamos y hablo hace ya pues casi una década que llevamos trabajando en este tema apostábamos por ir a los centros educativos ¿no? y dar charlas a los bueno a los alumnos ¿no? sobre todo pues desde que empezaban a a a a tener ese ese móvil a los 11 12 años luego ya con y hasta la preadolescencia porque ya con cuando ya son adolescentes es difícil ya inculcarles una serie de 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 pautas y y sí que es verdad que eso que íbamos a muchos Eugenia es difícil porque ya han cogido vicios entiendo sí han cogido hábitos claro claro por eso te dicen siempre que bueno a ver yo no soy una experta en este tema pero cuando nosotros hablábamos cuando diseñamos programas educativos que nos asesoran o nos rodeamos de gente que sabe dice bueno pues si queréis causar impacto tenéis que ir desde bueno cada vez la edad se va adelantando antes eran los 11 ahora son los 10 básicamente es desde que el niño empieza a tener un móvil pues hasta una hasta los 12 o 13 ¿no? que podemos considerarla como la preadolescencia ¿no? pero lo que quería decir porque si no me se me va a ir de la cabeza es que nos dimos cuenta de que sí eran acciones que sí que tenían impacto tanto a nivel voluntario porque el voluntario pues oye pues estaba muy orgulloso de acudir al colegio de sus hijos y dar una charla por supuesto iban formados por gente por gente que nosotros bueno considerábamos expertos en la materia ¿no? pero luego nos dimos cuenta de que de que donde teníamos que poner sobre todo foco era en la formación del profesorado porque si queríamos llegar a más alumnos o sea tener una capilaridad ¿no? llegar a todos los centros educativos de la España rural y la no rural o sea teníamos que formar al al profesorado y empezamos a desarrollar cursos para para formar al profesorado sobre competencias digitales pero sobre todo en temas de seguridad y de privacidad porque al final lo que lo que veíamos es que o sea el efecto era multiplicador es decir o sea si formábamos al profesor de bueno como dar pautas a sus alumnos de como hacer un uso responsable positivo de la tecnología pues seguramente conseguíamos o sea teníamos como más más impacto que si vamos si seguíamos yendo a los colegios nosotros seguimos yendo a los colegios y nos lo piden pero preferimos poner el foco en la en la formación de las familias a través de 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 vídeos porque nos hemos dado cuenta de que estos vídeos es lo que lo que más consume la gente o sea micro micro píldoras ¿no? para que puedan ver pues pues eso en sus riesgos y en los en y participando en esa formación del profesorado en competencias digitales sobre todo en esas materias pues insisto de privacidad y de seguridad si me permites la broma que es más difícil formar a los niños y darles pauta a ellos a los padres o a los profesores bueno pues es que el tema de los el tema de los profesores ahí también se ve una brecha ¿no? o sea porque los los profesores los nuevos profesores no tienen o sea yo creo que o sea yo un poco lo que he visto ¿no? o sea no trabajo en una universidad a lo mejor lo hispanuelos puede dar una o sea lo que ve en las en las escuelas de magisterio y yo he ido a dar charlas a escuelas de magisterio pero como que como que como que han normalizado ya el tema de las tecnologías el uso de las tecnologías en las aulas pero claro un profesor ya pues de edad mediana de edad avanzada y si les les empiezas a hablar un poco del tema de las tecnologías pues hombre les cuesta más pero yo creo que al final que todos somos conscientes de que las tecnologías están ahí y entonces de lo que se trata un poco es de pues de liberarnos un poco de esos prejuicios que muchas veces tenemos e intentar no pues sacar el máximo partido a las a las tecnologías ahora lo que comentaba Luis Manuel es verdad que ahora con la pandemia hemos sufrido bueno o sea una infotoxicación como decían que nos llegaba información por todos los sitios por las redes sociales por whatsapp y tal pues yo creo que las familias están ahí para formar a los hijos en el pensamiento crítico para decir no todo vale no todo es cierto es que parece que todo lo que sale que te llega por whatsapp o que te llega por es cierto pues no hay que formarles en decir oye tienes que empezar a pensar pues que es real y que no es real y donde puedes verificar esa esa información pero bueno yo creo que en general es una tendencia que bueno que no podemos o sea quiere decir que no podemos parar o sea y que ojalá en el currículum escolar no de mis hijos pero de mis nietos pues ojalá que ya haya una materia donde les enseñen pues eso como 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 utilizar las tecnologías de manera segura y responsable se lo pasa que fíjate yo ahí estoy más de acuerdo con lo que decía Ana Pastor antes de que al final la educación en valores sobre todo y en criterios éticos viene de la familia y fundamentalmente aunque te lo da el colegio lo aprendes de los compañeros de los amigos el peso desde el nacimiento es de los padres y tiene que ser el fuerte y en ese sentido Marc tú que ves la parte más negativa o en primera persona me refiero desde el punto de vista profesional no sé si cuando te enfrentas a un problema o cuando hay un problema en el caso de jóvenes niños adolescentes al final significa que el problema es de ellos de los menores simplemente o es porque realmente ha habido dejación o hay problema con los padres o en el contexto socioeducativo que tiene el niño también hay algún tipo de carencia Sí Recapilo dos cositas que iba apuntando que decíais y Lalo con esto Has hablado de nativos digitales yo creo que son analfabetos digitales el nativo el nativo es alguien que nace en de momento no han nacido en ninguna plataforma y que conoce bien eso ¿no? y desde luego no tienen conocimiento de hecho creo que el gran problema es que tienen un acceso absolutamente libre siendo la libertad a lo que más deseamos los seres humanos y si más cabe los adolescentes sin ningún tipo de conocimiento siendo el conocimiento el origen de la libertad ¿no? cuanto más sé cuanta más información tengo más puedo escoger y por lo tanto más libre soy ahí queda claro que los chicos donde más se utilizan el teléfono móvil es en la cama de su habitación o en el teléfono de baño que ambos comparten esa intimidad y esa privacidad donde nadie les permite ¿no? y creo que aquí y me gustaría enlazarlo con lo que ha dicho uno de los participantes de esta mesa Emilio que hablaba de la confianza y la amistad entre padres e hijos y que cree él que es fundamental y yo comparto pero que no nos da con la tecnología ¿no? por parte de esa brecha y porque ahora les queremos explicar a los padres y a los alumnos y hacemos talleres en colegios y a los profesorados pero es muy tarde porque yo ya estoy harto de ir oyendo es que hay que hacer un buen uso de las nuevas tecnologías sí señores pero llevamos mucho margen atrasado veía el otro día el dilema de las redes sociales documental que se ha hecho tan famoso donde salían cinco creadores de redes sociales diciendo que lo que hicieron no está muy mal hemos esperado a que pase el contrato para poder explicarlo y no hemos devuelto el dinero que hemos ganado con lo cual el daño está hecho y ahora no vamos a educar ahora vamos a reeducar que es mucho más difícil porque ahora no le vamos a educar a un niño de tercero de la ESO en hacer un buen uso de las nuevas tecnologías ahora hay que explicarle que lo que está haciendo está mal y cómo hacerlo bien y eso cuesta mucho más y decimos que queremos educar en el buen uso yo comparto con nuestra compañera el hecho de que por ejemplo debería haber una asignatura de nuevas tecnologías en el colegio igual que hay que educar en el buen uso o en la sexualidad o en el no consumo de drogas pero para ello no le damos marihuana o no le damos un preservativo entonces creo que no tenemos que educar con una tableta no tenemos que educar con un móvil y lo tenemos que hacer antes de es decir yo mi hijo quiero que no consuma drogas y le voy a intentar prevenir si le damos un teléfono móvil a un niño de 12 años que no está preparado para utilizarlo bien y los datos así lo demuestran es muy difícil luego a los 14 intentar que lo haga bien y por lo tanto creo que la solución y en línea en lo que me preguntabas Pablo son leyes estatales y formación pero ya la única vez en la que los adolescentes han dejado de fumar el porcentaje de fumadores adolescentes ha bajado de verdad fue en 2008 volvió a crecer evidentemente cuando llegaron los vapers y la única forma donde hemos evitado accidentes de coche por alcoholemia por velocidad o por cinturón ha sido poniendo el carnet por puntos y dando unos cursillos extras es decir que las normas las leyes estatales rigen la sociedad y nos marcan el camino efectivamente lo que pasa es que el internet es establecer leyes y normas es más complicado porque como decía antes es un mundo tan abierto donde puede incluso existir violencia real y la hay de diferentes formatos pero claro como restringes la libertad de lo que puedes hacer o lo que no o estableces que un joven no puede acceder a ciertos contenidos por ley etcétera creo que es inminente creo que es inminente prohibir el teléfono móvil en los colegios porque no lo necesitan ni para aprender ni para relacionarse en el recreo yo tengo dos colegios y les va fantásticamente bien es decir no estoy hablando de nada bueno es que hace dos días era así creo que las tabletas en la clase distraen más que aportan evidentemente una clase de informática donde se les enseña el buen uso la comparto de todas formas no veo a ningún adolescente haciendo excels ni pdf por la calle los veo más mirando tiktok creo que es necesario que igual que si conduces habiendo bebido tienes una niña sanción pues si lo haces mirando el teléfono móvil también seamos igual de restrictivos ya que es el 72% de los accidentes actuales vienen por el móvil y creo que empezar a poner pautas en casa con una buena formación a las familias y a los profesionales se puede conseguir porque dormir sin teléfono móvil comer y cenar sin teléfono móvil estar más pendiente de tus hijos eso sí que no se puede marcar por ley pero sí que se puede fomentar con cursos de sensibilización y dando unas pautas que sigamos todos Marc muy interesante lo que dices del teléfono móvil en los colegios incluso el prohibirlo como se hace en Francia y en algún otro país ¿cómo se hace? y sobre todo en tu caso desde la experiencia que tienes ¿cómo se gestiona? y ahora si quieres Luis y Ma y yo también desde la experiencia universitaria creo que seguro que podemos comentarlo con otra perspectiva porque claro no es lo mismo hacer eso a los 12 años que a lo mejor a los 20 ¿no? sí efectivamente yo creo que la edad ahí sí que tiene algo que decir pienso que darle un teléfono móvil antes de los 6 años con conexión a internet a un niño es un error no están preparados ni formados para ello y creo que en el aula bueno el otro día bueno el otro día en una clase magistral impartía en la universidad vi a un chico que se miraba todo el rato sus partes y sonreía le dije que era la primera vez que lo veía porque él me negaba que aquí tenía escondido el teléfono pero claro un chico de 20 años en la universidad ya tiene la capacidad para decir si me quiere atender a mí o a su teléfono pero un chico de 12 años de 13-14 años yo no creo que tenga esa capacidad entonces creo que en el colegio y si me preguntas por mi experiencia nosotros los chicos llegan dejan el teléfono durante las clases que además las hacen con libros y bolígrafos y pizarras y haciendo expresiones orales y haciendo sus exámenes una normalidad sin pantallas total luego en el recreo hablan entre ellos en algunos colegios que apareces y tienes el silencio absoluto en un recreo de colegio y creo que es necesario creo que el teléfono móvil en los colegios debe desaparecer de forma entera ¿y ellos cómo reaccionan cuando se imponen normas digamos tan severas de esa manera y los padres cómo las apoyan o cómo las secundan porque al fin y al cabo ellos también tienen que educar y hacer pedagogía en casa los niños muy bien se adaptan muy bien cuando llegan lo dan y cuando vuelven cuando se van lo devolvemos muy bien muchísimo más de lo que nos podríamos imaginar los padres es curioso cuando les explicamos la norma les encanta creo que creo que vamos a hacer una sociedad donde el que utilice bien el móvil o lo utilice menos va a ser más cool el que tenga el móvil más bueno ahora ya ha dejado de ser tan cool yo creo que ahora el tipo que se siente y utilice bien el móvil en un restaurante no lo toque para no ignorar a nadie va a ser un tío que mole un tío como Dios manda pero es curioso el otro día castigué a cuatro niños sin teléfono móvil una semana por haber hecho un mal uso del mismo en una circunstancia bastante anecdótica poco grave pues me llamaron los padres para que se lo devolviera el viernes porque no los tenían localizados curioso que la madre de una de ellas no la tiene localizada con móvil ni sin móvil pero es un conflicto familiar muy grande donde el padre la madre se rinde ante el chantaje y ante la insistencia del hijo y antes pasaba con las motocicletas o con poder salir de fiesta ahora es intentar que salgan porque se quedan en casa con el móvil con un aislamiento social muy preocupado lo de rendirse es duro sobre todo pensando en que quizá un padre se rinde porque tiene muchos problemas o muchos jaleos y al final no quiere que en su casa le generen más problemas sobre todo cuando a lo mejor pasa poco tiempo con los hijos eso yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar todos Luisma esta misma experiencia en la universidad ¿cómo lo ves? lo que veo según van pasando los años que cada promoción está más afectada por esta condición afectada puede ser en el buen sentido o en el mal sentido pero está más condicionada por el uso de la tecnología y desde mi punto de vista nos encontramos con que hay muchísimas habilidades existenciales como puede ser la de diseñar un proyecto de vida que no no se lo plantean cada vez puede llamarle millennial o seguir cambiando de nombre de cómo es pero estamos insisto perdónar que sea como cancino pero soy cancino porque no se habla se da por hecho que este es el escenario y no cabe a otro escenario y ahora mismo desde internet se está intentando cambiar el pensamiento mundial y y va y eso me parece muy violento y incluso la idea de lo que es una familia de lo que es una persona lo que es una mujer y y se va asumiendo según se va habituando se va acostumbrando a lo que hace propio voy a poner otro ejemplo más claro de lo que de la violencia que se está haciendo y y cómo el tema del nativo está muy bien traído pongámonos en el caso de una de unos colonizadores como puede ser pues eso en áfrica en américa y esos nativos que se encuentran tienen oro y entonces vienen unas personas con su tecnología que les dicen oye mira lo que tengo y te doy este espejuelo por ese oro y y parece un cambio justo hasta que el nativo aprende que que le ha dado su oro por un espejuelo pues hoy en día desde mi óptica de la educación sensible que es nuestro paradigma de la educación considero que se está cambiando el la tecnología por el corazón de las personas o sea las personas están dando el corazón a otras personas a otros ideales que a su propiedad hacer lo que está llamado a ser o sea y esto me parece gravísimo que me lleguen a la universidad con ideas de lo que tienen que ser porque se lo han dicho otros o sea que no estamos educando en autenticidad y eso se hace desde la familia y las tecnologías tienen que estar al servicio de la familia y esto es gravísimo y ya no digo luego pues todo el tema de costumbres y habituaciones pero es que estamos pasando por una situación que hoy en día dentro de poco bueno se considerará la pedofilia como una opción sexual porque en internet se irá repitiendo como que es una opción sexual hasta que me llegaran los alumnos diciendo eso yo doy una asignatura que es sociedad familia de educación y cada vez ves que son más negacionistas de la realidad pero porque simplemente les han dicho en internet que esto no existe esto no existe esto no existe y simplemente son negacionistas de cosas y entonces cuando tú les dices espera ¿has pensado eso? ustedes y ya me me dicen cualquier porque lo único que pueden hacer es agredirme verbalmente pero estamos tapando su pensamiento crítico su creatividad y lo de tener el móvil es desde el primer momento como decíamos y eso se sabe que dificulta el desarrollo de conexiones sinápticas en el cerebro o sea que la situación es gravísima o sea no es por ser catastrofista sino simplemente oye se nos acaba y se nos está quemando al Amazonas pues podemos ser moderados pero se nos está quemando al Amazonas Eugenia antes en las intervenciones de María José y de Ana Pastor hablaban también de la brecha tecnológica y yo creo que además se ha apuntado muy interesantemente en dos sentidos por un lado entre generaciones porque los padres y los hijos como están mencionando Margui y Luisma para empezar por la propia edad pues unos son nativos digitales aunque coincido mucho con Mar que al final son analfabetos porque nadie nace aprendido vas aprendiendo en el tiempo eso es cierto pero hay una brecha generacional respecto a la tecnología entre padres e hijos pero también está la brecha evidentemente de clase social de esas familias que además en el confinamiento se ha puesto manifiesto que no podían llevar a sus hijos a las escuelas vosotros desde ahora también tenéis planes que ayudáis en ese sentido pero te quería preguntar expresamente y que nos cuentes cómo podemos combatir esa brecha tecnológica de padres con hijos además de la social evidentemente que esa tenemos que ayudar a solucionarla entre todos bueno yo creo que pensando un poco en lo que en lo que nos ha tocado vivir en esta en esta pandemia voy a dar un poco una opinión personal aquí y luego si quieres un poco la opinión también de un poco representación de mi empresa yo creo que nos ha obligado a las madres y a los padres a digitalizarnos es que si no nos quedábamos fuera con lo cual creo que esa brecha en cierta medida un poco incluso diría que se ha reducido porque al final es que no nos tocaba otra es decir que si yo quería que mis hijas continuaran con sus tareas educativas sí o sí tenía que ver de qué plataforma qué plataforma estaba utilizando mi colegio donde colgaban los deberes etcétera etcétera si yo quería seguir estando conectada con mi oficina pues tenía que descargarme el Zoom el Teams WebEx o sea yo aprendí a utilizar pues cuatro o cinco sistemas de videoconferencia con lo cual yo ahí un poco soy un poco o sea no quiero decir optimista pero creo que que al final o sea todo esto que nos ha tocado vivir como que nos ha obligado a acelerar ese proceso de digitalización y luego también un poco a preocuparnos y a mirar más qué es lo que hacen nuestros hijos cuando están delante de un ordenador o al menos en mi caso pero bueno yo creo que con la gente con la que yo más o menos me relaciono o sea al final durante el confinamiento es que no quedaba otra no sé que hemos sido conscientes del consumo digital que hacían nuestros hijos de qué es lo que hacían cuántas horas porque al final estábamos todos 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 enterrados entonces en ese sentido yo creo que bueno pues que esa brecha quizás haya disminuido existe existe porque es verdad que al final ellos pues a mí es que tampoco me gusta mucho que este concepto de nativos digitales pero son más hábiles vamos a decir que son más hábiles o sea como que yo le digo a mi hija búscame en ajustes o sea son como más lo tienen como más normalizado pero es verdad que nadie nadie les ha enseñado eso es verdad pero la que sí que es preocupante es la otra la otra brecha digital a la que te referías y nosotros como Orange pues hemos sido pues destinatarios y también me enorgullece decir que también hemos ido como hemos intentado disminuir esa brecha digital porque es cierto que había muchas familias que no podían que no tenían conexión a internet en su hogar lo que les impedía o impedía a sus hijos continuar con las tareas con las tareas educativas yo creo que esto o tienen efectivamente un dispositivo claro cada estudiante necesitaba un ordenador en su casa cada padre cada madre necesitaba un ordenador portátil en su casa para trabajar y claro no en todas las familias hay ya no un teléfono móvil sino un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa para cada miembro de la familia eso también ha sido muy complicado claro sí además lo que ha quedado de manifiesto es que exclusión digital es igual a exclusión social o sea que si no estabas ahí te iba a llevar a la exclusión social yo creo que aquí de esta realidad ha sido muy consciente y es muy consciente porque esto sigue en general el gobierno yo por lo que es el gobierno de España las diferentes comunidades autónomas las diferentes consejerías de educación y se ha intentado bueno pues cuando no había conectividad pues intentar facilitar a las familias una conectividad a precios muy 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 inferiores a precios de mercado en aquellos centros educativos con aquellas familias que no tenían dispositivos pues ha habido bueno programas para facilitar esos dispositivos a coste a coste cero y bueno yo creo que esto es algo imparable quiero decir que todavía no hemos salido de la pandemia muchas veces hablamos como en pasado y no podemos hablar en pasado porque seguimos todavía en ella con lo cual bueno más que nos pese yo creo que este proceso de digitalización y de que los hijos tengan la tablet el móvil pues al final es lo que es o sea que quiero decir que además se ha ido a hacer un modelo híbrido también o sea donde hay muchos centros educativos donde van una semana otra semana con lo cual algún dispositivo tienen que tener pero vamos a ver siempre pues como digo yo o sea siempre la tecnología al servicio de las familias no la inversa y siempre vuelve a insistir en en utilizando los dispositivos de manera responsable todos los todos los operadores o sea y además aquí no hay competencia todos estamos de acuerdo en que no se puede ofrecer un móvil o una tablet sin ofrecer pues una serie de servicios complementarios a las familias pues que les ayuden un poco a gestionar ese bienestar digital ¿no? y luego por lo que está la parte de educación que pueden transmitir las familias y la parte de educación que pueden transmitir los centros educativos pero para mí es un proceso imparable donde no se puede poner trabas porque porque yo no me gustaría Pablo perdona no sé si hay posibilidad de diálogo o sí claro porque es un diálogo de hecho vale vale es que si no no te estoy notando ahí lanzado o sea que tú adelante bueno sobre todo porque a ver hay varios conceptos que me llaman la atención sobre el tema de ser optimista parece que que ahí están los optimistas y los no optimistas y me parece que también es una a veces es injusto porque yo me considero optimista es decir el hecho de que sea capaz de ver humo detrás de la montaña y entender que hay fuego no me lleva a ser pesimista y el que dice que hambre ese humo no te preocupes no pasa nada eso no es optimismo es negar la realidad yo soy optimista porque sé que voy a apagar ese fuego entonces lo que propongo es un giro copernicano que a día de hoy manda la tecnología y los corazones están dentro de la tecnología y la tecnología maneja los corazones yo lo que planteo es que tenemos que educar los corazones y que los corazones manejen la tecnología y este es el cambio el giro copernicano que es esencial porque todo lo que hagamos de legislación dentro de este paradigma de la tecnología por encima de los corazones al final no va a haber autenticidad en el desarrollo de las personas y va a seguir aumentando la violencia machista va a seguir aumentando todo tipo de situaciones de daño entre las personas de suicidio depresiones y demás y por supuesto adicciones y demás es un cambio antropológico no es un problema técnico ni legislativo sino un problema existencial yo creo que bueno yo si no perdona Pablo no por alusiones contexto bueno yo de todas formas por naturaleza y también por lo que hemos vivido me he vuelto una persona optimista dentro del caos y del negacionismo y de la negatividad que veo por todos los sitios o sea yo he decidido ser optimista pero eso no significa que yo sea ajena a la realidad por supuesto que soy consciente del uso que hacen y es más nosotros mes a mes hacemos investigaciones para ver qué temática tratamos es decir cuando tratamos por ejemplo la temática del consumo de pornografía por parte de los menores y de los adolescentes es porque teníamos datos datos además teníamos evidencias de que ese consumo de pornografía había subido muchísimo durante la durante la pandemia con lo cual Juan tú Eugenia te acuerdas de los datos porque los tres habéis sacado ya sin que pusiera el tema sobre la mesa los tres habéis sacado en diferentes momentos el problema de la pornografía y evidentemente ahí por los ordenadores por los móviles es uno de los problemas acuciantes en la juventud no sé si te acuerdas de un dato concreto y hay un poco de qué línea estáis marcando vosotros ¿no? Sí ahora mismo no recuerdo exactamente el dato exacto pero el otro día participé en una mesa redonda que organizó la Universidad de Navarra y ellos sí que tenían datos y me quedé con un dato y si bien es cierto que el consumo digital había aumentado durante la pandemia también es cierto y yo estaba aprobado porque ellos tenían datos habían hecho investigaciones estudios de todo tipo de evidencias tenían es que ahora a medida que se había iniciado el proceso o a medida que se estaba alargando este proceso de pandemia y que la gente pues tenía quiero decir que la gente tenía necesidad de interaccionar socialmente entonces que ese consumo que había aumentado había vuelto a su normalidad o sea había vuelto a los tiempos de prepandemia porque la gente en general la sociedad y los menores ahora mismo preferían estas relaciones sociales en vez de seguir utilizando las pantallas yo si queréis os pongo en contacto con digamos con esta era la decana de la Universidad de Comunicación de la Universidad de Navarra había bueno diferentes perfiles con datos de que sí que es cierto que subió porque estábamos confinados pero que tanto tiempo sabes en casa lo que ha provocado también es que la gente necesite volver a relacionarse o sea volver a relacionarse sin pantallas claro Marc no sé si tú tienes datos en la cabeza al respecto pero experiencia sí y evidentemente nos confirman que es uno de los problemas más graves en los jóvenes no sé si solamente el consumo de pornografía sino también la consecuencia siguiente que es que empiezan a confundir la pornografía que ven en internet como la realidad de las relaciones sexuales entre hombre y mujer entre personas y ahí luego se piensan que todo es así en la vida y no no tienen nada que ver una relación personal con lo que se ve en ciertos sitios sí a mí de lo que vemos y de lo que vivimos lo que más me preocupa es la pornografía mira hubieron en el último año anterior al COVID 323 casos de violaciones en España en grupo de ellas el 90% eran menores y una gran parte de ellas habían sido previamente aceptadas por la mujer es decir en medio de la relación la mujer había dicho hasta aquí no y ellos habían continuado y por lo tanto evidentemente era una violación los vídeos que podemos ver actualmente son absolutamente diferentes a lo que es realmente el amor o el sexo o una relación íntima es en grupo es machista es violento es por dinero hay diferentes tipos de vídeos muy desagradables en el que se pega se estira o se trata en grupo a la mujer de una forma por lo menos los más consumidos por adolescentes también me preocupan muchísimo las casas de apuestas los anuncios de las mismas por parte de deportistas o actores famosos otra ley que sería muy fácil imponer que la gente que ya tiene dinero ganado y fama no hace falta que tenga más para que se enganchen a jugar al póker o al deporte online y me preocupan esa parte está medio legislada incluso ya se ha prohibido por ejemplo publicidad en programas y en equipos de fútbol aunque se sigue haciendo porque hay una moratoria para que eso se cancele dentro de unos meses pero efectivamente también se dijo que se iban a sacar y al final con el nuevo gobierno se dijo que se iba a sacar y lo que se sacó es el bono de bienvenida no se sacó nada más el otro día viendo el Barça-Madrid habían siete anuncios en el descanso actores y deportistas famosos lo publicitan con lo cual creo que la ley está muy lejos de poder ayudar en este caso y creo que también es urgente y el otro punto quizás más por la experiencia en este caso que no por ley es el de los videojuegos nosotros lo que más recibimos a día de hoy en el hospital son chicos con dependencia a los mismos y que está causando grandes estragos no olvidemos que la OMS Organización Mundial de la South ya ha hablado de que el videojuego es causante enfermedad y patología y en el 22 pasa a estar en el DSM de forma oficial y por lo tanto otro punto cuando hablo de videojuegos pues hablo también de todo el youtuber de los videos jugando de la bajada del rendimiento escolar de la subida de la agresividad de la islamiento social que como veníamos hablando es de lo que más seguramente nos preocupe pues los videojuegos también nos vienen nos vienen afectando muchísimo a estos adolescentes Sí, pero ahí precisamente te quería preguntar yo los videojuegos al final casi todos los jóvenes consumen videojuegos y los videojuegos también hay otras generaciones y otros que son más jóvenes los hemos consumido los videojuegos tampoco son malos por naturaleza aunque algunos también se podrían prohibir por su contenido y lo que hacen pero yo te quiero preguntar Marc ¿dónde está el límite? Es decir ¿en qué momento un padre o una familia tiene que empezar a preocuparse cuando su hijo pasa determinadas horas delante de un videojuego cuando el fin de semana no sale de casa yo creo que eso ya para preocuparse cuando no duerme por la noche etcétera ¿en qué momento hay que empezar a detectar y vosotros además ahí sí que lo tratáis se puede percibir que es patológico se puede solucionar dentro de la familia pero fíjate también a lo mejor hace falta recurrir a expertos como vosotros para tener ayuda de fuera de la familia Bueno los videojuegos de antes no son los de ahora eso es lo primero ahora tienen un contenido freemium primero son gratis luego para ser bueno y ganar hay que comprar tiene un contenido que hace que sea muy fácil la compra el micropago dentro el mismo y algunos sí que son malos algunos evidentemente como los de violencia evidentemente son son muy malos para hablar de patología o de adicción en este caso al videojuego que me preguntabas nos basamos en que hay un síndrome de abstinencia que cuando no puedo jugar desee jugar o antes de jugar necesite jugar o que el hecho de jugar me alivia sustitución de actividades ¿qué es el deseo? ¿cuál es el nivel de deseo? porque yo quiero jugar a lo mejor puedo querer jugar a todas horas pero luego voy al cole estoy con mi familia sí pero evidentemente hablamos de un deseo alto como el que puede ser el de un fumador antes de consumir un cigarrillo sustitución de actividades dejar de hacer algo por estar con el videojuego por ejemplo puede ser ducharme comer estudiar salir con los amigos hacer deporte música y cuando quieres dejarlo y no puedes a mí el videojuego me recuerda mucho al alcohol cuando empiezas a beber y pierdes esa noción del tiempo y ese control y genera muchísimos problemas actualmente en casa cuando nos hemos de preocupar cuando le decimos que pare de jugar y le cambia el humor cuando vemos que hay agresividad cuando sale menos de casa cuando baja el rendimiento escolar cuando pierde interés en otras actividades y por favor no nos centremos en que mi hijo juega dos horas porque es solo el tiempo que le dejo centrémonos en cuánto jugaría mi hijo si yo no estoy en casa ¿cuánto juega? porque a lo mejor no te das cuenta cuando tú no estás en casa precisamente efectivamente la necesidad que tenga de jugar yo recuerdo conocí a una familia que me decían no es que él juega dos horas el fin de semana pero cuando le pregunté a él le dije ¿cuánto jugarías? si no te pusiera norma si yo me pasaría el día jugando entonces aquí hemos de ver que no es solo el uso sino es el pensamiento recurrente y no olvidemos y les gustará más o menos a los gamers y diseñadores de videojuegos que la OMS lo ha puesto en la misma categoría que las drogas yo estoy absolutamente de acuerdo con esa categoría quiere decir que cuando me preguntabas cuánto tiempo deberían estar jugando a un videojuego yo te pregunto cuántos porros le dejarás fumar a tu hijo para que deje de fumar porque la categoría es exactamente guste o no guste el lobby tecnológico económico no le gustará pero es la misma y también lo vemos en el tratamiento entonces el problema es el videojuego evidentemente no tampoco lo es la cocaína tampoco lo es el móvil tampoco lo es como decía nuestro compañero el martillo el problema es el ser humano o cómo lo utiliza o cómo no lo debería utilizar en este caso yo soy más proclamable a que los videojuegos no se deben utilizar a que las drogas no se deben utilizar a que el martillo se puede utilizar bien y que gracias a Dios las nuevas tecnologías el ordenador y el teléfono móvil nos dan la posibilidad de utilizarlas muy y muy bien y en eso tenemos que ir pero en el caso de videojuego si soy algo más restrictivo y yo te preguntaría por otro tipo de videojuegos a lo mejor porque quizás tú estás con una idea de videojuego que yo creo que todos tenemos muy clara en la cabeza que yo se ha colgado creo que Pablo me iba a preguntar por los tipos de videojuegos efectivamente si todos pensamos en los videojuegos hola Pablo te hemos perdido pero he intuido la pregunta he intuido la pregunta efectivamente hay videojuegos que todos conocemos como tú decías que estamos pensando en un Call of Duty un Fortnite un GTA que tienen un mensaje claramente violento pero hemos de conocer bien el videojuego ahora por ejemplo un FIFA que es un deporte como es el fútbol y que parece que no tenga que tener ningún daño si no compras jugadores no ganas y eso les genera frustración más allá del gasto evidentemente les genera frustración al usuario y por lo tanto también agresividad tuvieron que retirar el del NBA por ese mismo motivo entonces cuidado que no pensemos en los violentos pensemos en que los otros ya tienen unos un funcionamiento freemium y con unos intereses de que la partida rápidamente se vuelva a hacer una penalización muy grande si dejo la partida a medias o todo el tema de como el pay for win y que al final vamos a ser realistas me decían el otro día los que están a favor del videojuego es que no todos los videojuegos son así no tenéis ni idea ya 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 yo te digo los que juegan y vamos a ser un poco ya realistas el Fortnite genera 3600 millones de euros al año 3600 millones de euros al año invertimos en España 3500 millones en educación o sea se invierte menos en educación en España desde el estado de lo que genera solo un videojuego de violencia entonces vamos a ser realistas los niños no juegan a un videojuego de un vagabundo en Nueva York que lo existe y es muy bueno los niños no juegan a lo que juegan que son juegos violentos o juegos agresivos o juegos de pay for win que habrán los que no fantástico habrá que le haya venido muy bien los videojuegos seguro que sí pero al momento que hay un niño afectado que desgraciadamente ahora son muchos más no me sirve como excusa que hayan otros que no lo sé y al final oye una organización en este caso mundial de la salud ha dicho que esto es enfermedad de patología y empezar a respetarlo por mucho que nos guste por mucho que nos guste que también gustaba mucho la heroína hace unos años y vimos que no era buena yo creo que hay marquedad claro que los padres y las familias sobre todo tienen que estar encima tienen que marcar normas que ahora os preguntaré por último cómo lo podemos hacer eso pero que hay que ayudar y educar a los hijos porque a los hijos les puede gustar mucho un videojuego de los que tú mencionas a lo mejor te tienes que sentar con él y decirle que bueno que eso puede ser muy divertido para cinco minutos pero que eso no es la vida real que si eso se convierte en la vida real para empezar es un problema y luego que hay que hacer otro tipo de cosas en la vida y jugar a otro tipo de cosas que son mucho más esperanzadoras y mucho más constructivas y positivas dejadme que lea algunos mensajes y preguntas que nos están lanzando los espectadores José Antonio Torres por ejemplo nos dice la estada alarma que vivimos el año pasado y que derivó en una situación de confinamiento nos obligó a digitalizarnos por necesidad en esto estamos todos de acuerdo y lo hemos puesto manifiesto también a gestionar una situación de convivencia de nuestros hijos e hijas diferente y en muchos aspectos más positiva lo que incluye el uso compartido de recursos internet creo que aquí te está contestando Eugenia o está complementando lo que tú decías porque da justo el clavo en esa línea yo creo que en muchos casos seguro que creó problemas en las familias pero en otros ayudó incluso unirlas ayudando a los padres a los hijos y los hijos a los padres que conozco también casos de esos el propio José Antonio nos pregunta y os lanza aquí dos preguntas de José Antonio y de Emilio ¿creéis que esta relación ha contribuido a modificar posteriormente las relaciones de las familias? es decir las familias estamos cambiando y las conductas intrafamiliares están cambiando por el uso de las tecnologías digitales y luego hay otra pregunta aquí más filosófica de Emilio muy chula que es casi reflexión que nos dice antropológicamente somos corazón y razón pero la carencia cultural es del sentido no consideráis que es un problema dada la manipulación semántica acerca del amor y la razón que resulta difícil decir a los hijos lo que son vivientes y lo que son las cosas en cualquier caso nos quedan cinco minutos pues tenemos que terminar para poder dar paso a la directora general de diversidad familiar y servicios sociales del gobierno de España que va a clausurar este encuentro pero antes de terminar yo creo que es muy interesante esta pregunta José Antonio ¿no? están modificando la tecnología las conductas familiares y si queréis ya lo unimos con la última pregunta que os iba a lanzar yo de cómo podemos las familias especialmente los padres establecer esas normas o establecer pautas dentro de la familia para que los comportamientos sean los más adecuados y las familias se unan y no se rompan precisamente por la tecnología Luis Mar Yo diría en esta última intervención que salir de lo que ocurrió con el tabaco que se negó durante décadas a pesar de que hubiesen estudios 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 que demostraban que era contrario a la salud pues ahora mismo tenemos estudios que hablan de todo lo que ha estado hablando Mar en cuanto a los videojuegos la pornografía etcétera etcétera se siguen negando se siguen negando se siguen negando y quedan como eso de personas que dicen cosas pero no se toman las decisiones oportunas y un dato que es realmente reconocido por cada vez más cada vez más y bueno no sé cuántas décadas de niños van a tener que sufrir las consecuencias de niños que nacen con el móvil en la mano o sea imaginaros que fuera que si tú le das al niño el cigarrillo deja ya está tranquilo y que viéramos a niños a padres en los restaurantes dando un cigarrillo para que el niño esté tranquilo nos escandalizaría pero todavía no hay esa conciencia de lo grave que supone para el niño y su creatividad y su desarrollo el que esté empantallado desde el minuto uno entonces si su hábito su habituación su acostumbramiento es pegada a una pantalla luego a los 13 años intentar quitar cualquier tipo de acostumbramiento es muy potente o sea y tenemos que alertar de la gravedad que supone el que el niño esté empantallado desde el minuto uno es muy grave esto es lo que yo quiero decir y es lo que quisiera recomendar a los padres que hagan el pino puente pero que no den habitualmente el móvil ni el igual o sea como si fuera darle vino o sea no se lo das aunque le apetezca aunque quieras que no Marc Dime perdona Pablo No un poco si eso cambia las conductas que vosotros lo veis y luego también sobre todo desde vuestra experiencia como un poco último mensaje porfa ¿qué consejos les das a los padres para tratar de poner orden establecer pautas adecuadas de uso de las tecnologías y que esto no suponga problemas sino que suponga soluciones ¿no? Mira yo les diría que le están dando un martillo sin saber colocar el cuadro que es el mensaje que Luis Manos daba antes con el cuchillo ¿no? creo que ya está bien y comparto mucho el mensaje de mi compañero Luis Noel de no levantar el movimiento social ante lo que realmente está pasando y lo que está pasando es que la gente va con el móvil por la calle que la gente la atropella la gente conduce con el móvil que nos ignoramos en las terrazas que los rendimientos académicos están bajando que el criterio adolescente personal en España ocupa la posición 86 a nivel mundial la posición 86 de criterio personal adolescente que estamos hiper mega y constantemente conectados que a los niños se ha demostrado en la pandemia les va mal estar en casa les va mal estar en cerrar les va mal estar que han de jugar que han de salir que se han de divertir que hemos de educar en lo offline no tanto en lo online dar alternativas que hemos de pensar si lo que le estamos dando le va a ir bien que también hemos de pensar nosotros si damos buen ejemplo si colgamos una foto de nuestros hijos y cuando tengan 20 años les va a gustar que las haya que también ignoramos a nuestra pareja que también ignoramos a nuestros amigos y hemos de hacer una recuperación real emocional ¿qué me ha aportado hasta ahora las redes sociales? ¿qué me ha aportado mi teléfono móvil? ¿qué me ha aportado la pornografía? ¿qué me ha aportado? no te aporta nada al final los likes los comentarios ¿qué me ha aportado? otra cosa es ¿qué me puede aportar? pues encontrar trabajo en LinkedIn quedar con mi pareja a través de WhatsApp para poderla ver hablar con mi abuela en FaceTime que no la he podido ir a ver por su seguridad y evidentemente encontramos puntos positivos yo les diría dos mensajes finales el primero es que debemos dar un pasito atrás en lo tecnológico para dar tres en lo humano y que no olvidemos nunca que por mucho esfuerzo que se haga a nivel virtual lo virtual jamás se va a llegar ni igualar a lo real lo real siempre será infinitamente superior a lo virtual muy buenos los dos mensajes finales y fíjate yo te subrayaría uno que ha soltado entre medias que es el de dar ejemplo de nada sirve que digamos a los hijos en las familias esto no se hace esto está mal y total si nosotros somos los primeros que lo estamos haciendo mal delante de ellos o que durante los años anteriores nos han visto estar usando el teléfono en la mesa o hablando en casa cuando no correspondía etcétera porque al final hemos perdido la autoridad y sobre todo no hemos dado ejemplo ellos estarían haciendo lo bueno que hemos hecho nosotros y a lo mejor están reproduciendo lo malo que hemos hecho nosotros Eugenia te dejo cerrar también con algunas conclusiones y con eso algunos consejos también de la experiencia que vosotros tenéis desde Orange y de los planes y proyectos que funcionan cómo se pueden aplicar a las familias Bueno yo al final me quedo o sea lo que comentabas ahora de dar ejemplo yo creo que es que es que es fundamental o sea tú no puedes no puedes intentar imponer a tus hijos que no utilicen el móvil durante las comidas las cenas o cuando estamos estás haciendo una actividad de familia si tú lo estás utilizando o sea hay que imponer o hay que intentar dar ejemplo porque es el mejor es el mejor de los ejemplos pero bueno yo vuelvo a insistir que la tecnología está aquí que está aquí para quedarse y que hay que darle el uso que se le tiene que dar o sea no es una sustitutiva de las relaciones ni de la familia ni de las relaciones sociales hay que darle hay que colocarle en su lugar cada uno tiene sus bueno pues sus sus recomendaciones sus formas de hacer pero vuelvo a insistir yo me quedo con un con no sé parece que yo soy aquí la la hippie del grupo pero me quedo con el mensaje positivo es una visión global de todos claro de que de que al final pues hombre yo prefiero si mis hijas están viendo redes sociales pues intentar ver con ellas o sea qué tipo de mensajes consumen o sea intentar desarrollar con ellas ese pensamiento crítico de decir esto no es verdad tenéis que buscar las fuentes tenéis que preguntaros el por qué el para qué buscar sobre todo mensajes positivos o sea información también positiva y utilizar la tecnología también en familia pues para hacer ahora que se acercan las vacaciones pues para hacer planes pues para para ver qué películas vamos a ver para ver qué vamos a cocinar o sea intentar un poco desarrollar esa parte más de aprendizaje esa parte de ocio de entretenimiento pues a lo mejor que esa parte más de consumir por consumir sin bueno sin que te deje ningún pozo al final pero bueno esto es o sea que las familias la verdad que tienen una una papeleta importante ¿no? porque luego bueno pues pero yo les diría sobre todo que utilicen el sentido común porque es el sentido que menos utilizamos y sobre todo que den ejemplo ¿no? o sea que eso es la mejor recomendación que podríamos hacer Eugenia muchas gracias Luisma gracias también y Mar gracias a los tres por las aportaciones yo creo que esto no ha sido ni una como una hippie ni tampoco ver lo malo que tenía todo esto sino simplemente de alguna manera el tratar de conciliar y ver lo positivo y lo negativo porque antes María José lo ha contado muy bien la vicepresidenta Ana Pastor también en el discurso más largo lo ha expuesto maravilla las nuevas tecnologías como dice Eugenia están aquí o sea es realidad pura y además son el presente el confinamiento lo ha acelerado todo mucho más nos hemos tenido que adaptar los jóvenes también los mayores también a la fuerza porque o te adaptas o directamente te sales del mercado y eso hay que reconocerlo pero también es cierto como decía Luisma que bueno y Mar también ha contado cosas muy concretas en lo de todos los días que no todo es positivo que al final internet las nuevas tecnologías y lo que nos ofrecen detrás las aplicaciones al final es el mundo real es el mundo virtual pero hay lo mismo bueno y lo mismo malo que en el mundo real y tenemos que convivir sabiendo que igual que en la calle hay gente buena y hay gente mala en el mundo de internet o en el mundo virtual hay gente mala y hay gente buena y las familias tenemos que afrontar eso tenemos que saber conciliar con eso tenemos que saber vivir con eso y a los que vienen por detrás igual que a los hijos les enseñas a cruzar un paso de peatones o a no fiarte la gente que no conoces en la calle pues en internet hay que hacer exactamente lo mismo así que María José con esto en fin creo que cerramos la mesa redonda y yo creo que te cedo a ti mejor la palabra para que puedas dar paso a la clausura Estupendo yo te iba a ceder a ti el honor porque realmente ha sido un gusto escucharos lo que nos habéis aportado muchísimo y ahí se ha visto el gran nivel de todos estos ponentes de esta mesa redonda que has manejado con mano firme y como siempre Pablo muchísimas gracias a todos y bueno pues a continuación le cedo la palabra a doña Patricia Betún Arcea directora general de diversidad familiar y servicios sociales del gobierno de España que nos amablemente muchas gracias por tu presencia aquí y que nos vas a clausurar este acto Hola buenos días buenas tardes ya supongo que se me oye bien ¿verdad? bueno pues nada en primer lugar agradeceros gracias María José gracias a The Family Watch por la invitación la invitación a participar en esta jornada en torno a la celebración del Día Internacional de las Familias que tiene lugar cada 15 de mayo estoy segura he estado conectada buena parte de la jornada y que ha sido muy fructífera y que ha dado muchas claves para avanzar y reflexionar sobre uno de los múltiples retos que tenemos las familias que es cómo gestionamos y cómo nos acercamos y cómo incorporamos hasta qué punto las nuevas tecnologías en nuestras vidas este Día Internacional de las Familias creo que es una ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad yo diría que el núcleo más importante que tenemos en estos momentos donde todos y todas nacemos crecemos y nos desarrollamos inicialmente sabemos como ya sabemos la ciudadanía española concede sistemáticamente a la familia la máxima valoración en la escala de importancia de los distintos ámbitos de la vida junto con la salud con lo cual hoy en día la familia sigue siendo incluso con más fuerza una institución clave en nuestra sociedad pero que seguramente ya no podemos conjugar solo en singular claramente debemos referirnos a ella en plural con una dimensión inclusiva de las distintas modalidades de convivencia familiar que adopta nuestra ciudadanía y como tales células básicas de organización social no somos ajenas a las profundas transformaciones que estamos experimentando en los últimos años al contrario yo creo que las familias siempre están estamos en punta de lanza de estos cambios y siempre es un espejo donde estos cambios se reflejan en la evolución del país la sociedad española del siglo XXI es sin duda una sociedad avanzada compleja muy compleja que ha ido diversificándose cada vez más combinando factores y cambios demográficos culturales nuevas exigencias en un mundo cada vez más globalizado y dentro de esas exigencias de estas complejidades y de este mundo globalizado de esta nueva realidad que tenemos en este momento seguramente junto con otras muy relevantes como el cambio climático o las migraciones pues destaca esta del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los principales vectores de cambio y vectores de transformación en nuestra sociedad y este es precisamente el tema propuesto por Naciones Unidas este año para el Día Internacional de las Familias como ya se ha dicho en la mesa redonda esta pandemia prolongada ha demostrado la importancia de las tecnologías digitales para el trabajo la educación la comunicación lo que hemos vivido todos y todas en estos últimos meses ha acelerado los cambios tecnológicos que ya se estaban produciendo y lo que han hecho ha sido acelerarlos mucho y dar un salto que seguramente de otra manera nos hubiera llevado algo más de tiempo como resultado de ello han ido en aumento formas innovadoras de trabajar la flexibilidad tanto para empleados como para empleadores así como otros usos seguramente muy positivos de la tecnología que han venido a nuestras vidas para quedarse no voy a entretenerme porque creo que se han abordado ya ampliamente pero también por otro lado como también se ha dicho tenemos encima de la mesa preocupaciones y riesgos sobre algunos impactos negativos relacionados con la tecnología como el abuso de todo lo que implica la digitalización las pantallas la dependencia incluso las mismas el acoso cibernético que nos plantea nuevos retos a la hora de identificarlo y seguramente de perseguirlo policialmente la dificultad de proteger nuestros datos que cada día están más expuestos y están en manos de grandes corporaciones que no sabemos muy bien y hasta qué punto los están utilizando la pérdida de calidad en nuestras interacciones y relaciones las exigencias enormes que ha tenido para las familias una irrupción repentina de las tecnologías en la vida académica de nuestros hijos e hijas etcétera como digo se ha abordado ampliamente durante la mesa redonda y además yo creo que con mucho acierto con lo cual tampoco voy a insistir en este ámbito pero todos ellos son retos que exigen políticas públicas de apoyo a las familias se ha hablado de la necesidad de legislar y seguramente de desarrollar planes que permitan abordar otras cuestiones más intangibles que permitan promover determinados comportamientos educar ayudar a los padres y madres a ejercer la parentalidad de una manera más positiva con lo cual tenemos la responsabilidad de promover estas políticas públicas de apoyo a las familias y de promover consensos sociales que permitan dar respuestas adecuadas la atención a la diversidad los retos demográficos las necesidades de apoyo social y educativo a la crianza de hijos e hijas la promoción de la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad la lucha contra la pobreza y la exclusión que amenaza la calidad de vida y el desarrollo de muchas familias aquí como también se ha dicho lo digital marca un punto de inflexión esto ya viene pasando desde hace tiempo que los indicadores relacionados con la brecha digital relacionada con nivel socioeconómico de las familias es uno de los retos también que tenemos encima de la mesa todo esto y especialmente cuando afecta a la infancia y a la adolescencia son retos que nos obligan a impulsar políticas de apoyo familiar modernas y adaptadas a nuestra realidad desde luego el gobierno está plenamente implicado en esta tarea viene impulsando iniciativas de calado para afrontarlos como es la puesta en marcha del ingreso mínimo vital como prestación de la seguridad social de garantía y de acceso a una renta mínima por parte de hogares pues más desfavorecidos que incluye también medidas en materia de conciliación y corresponsabilidad en el marco del plan Me Cuida o el desarrollo de iniciativas de educación parental utilizando las posibilidades que la tecnología nos ofrece como la plataforma digital Familias en Positivo o cursos online sobre parentalidad positiva que también se promueven desde esta dirección general y además en el futuro inmediato estamos ya trabajando en una ley de diversidad familiar y apoyo a las familias que reconozca jurídicamente a las diferentes estructuras familiares existentes en nuestro país y mejore la protección social y económica a las familias a las realidades familiares especialmente no solo a todas pero especialmente a aquellas que presentan situaciones de especial necesidad son iniciativas que se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas que propone la comunidad internacional y que el gobierno de España ha asumido de forma activa y comprometida desde la convicción de que apoyar a las familias es una apuesta por la igualdad de oportunidades la cohesión social y el bienestar de nuestra infancia al que todos agentes sociales públicos y privados estamos convocados por ello agradecemos mucho a las entidades como hoy hace con este foro de Family Watch esa importante contribución para ir sumando esfuerzos y seguir mejorando nuestra convivencia y apostar por una sociedad sostenible que favorezca el desarrollo positivo de toda la ciudadanía desde la infancia y ofrezca el mejor futuro que seamos capaces de entregarles así que feliz día con unos días de antelación a todas las familias y muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias directora general y muchísimas gracias de nuevo en nombre de la fundación de Family Watch por esta participación y por apoyar con este acto a darle un reconocimiento merecido y en ese papel fundamental que tienen todas las familias en nuestra sociedad así que de nuevo muchísimas gracias damos por concluido este acto y que lo celebren muy bien que es el próximo sábado el día y les emplazamos a la celebración del próximo año muchas gracias a todos gracias gracias buenas tardes buenas tardes gracias buenas tardes gracias 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 gracias